Vamos a hacer Little Nightmares Ok, ok, esperense Vamos a correr Rápido, 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 rápido Rápido, 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 que no me vea, que no me vea Quieta, quieta, quieta F***, 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 f*** Espérense, espérense Rápido, rápido, métete ahí Hay que evitar que escuche Tengo miedo Ok Ahora Necesito que estos dos mansitos se abran Ah, sí Sí es por ahí Dios, quieta, 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 quieta ¡Ay, Dios! Voy muy bien No me voy a soltar No me voy a soltar No, 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 por Dios, por favor, no ¡Oh, Dios mío! No me voy a soltar, no me voy a soltar Aquí, aquí Rápido, rápido ¡No! ¡No! ¡No debí soltarme! Dios ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ay, no! ¡Me salvé! ¡Qué susto! Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Siento que cada vez llego más y más hacia el final Tengo miedo ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! Supongo que Tengo que saltar aquí ¡Qué lugar más extraño, amigos! Y yo soy muy chiquita comparado con todo el mundo ¡Qué susto! Vean esa gente ¡Uy, qué denso! No sé, pero esto se me hace medio una crítica ¿Sí saben que todo lo que ha estado acá adentro son niños y eso, no? Eso es como gente Como si fuera gente poderosa entrando al lugar ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¡Miren eso! ¡Qué asqueroso! Siento que son como viejos verdes ¡Miren esa! ¡Ah, ya está esa vieja! Esa vieja fue con la que inició el juego ¿Se acuerdan? ¡Veanla! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay, no! Desde atrás Para coger impulso Ok Esto se parecía al viaje de Shihiro ¿Alguien se lo vio? Y esos son niños Cuerpos de gente ¡Miren! ¡Ese hombre es agradable! Vamos a hacerlo Muy despacito Rápido, rápido ¡Ah! ¡Tengo que seguir corriendo! ¡Oh, Dios mío! Yo pensé que todo ya había terminado ¿Y a dónde me voy? ¿Qué? ¿Tengo que subirme ahí? ¡Oh, por Dios! ¿Pero por qué tan difícil todo? Ya vimos que está gorda No se va a parar de ahí ¡Ay, no! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! Ok Otro poquito Y ¡Listo! ¡Uy, Dios! Esto está cada vez más denso Supongo que Será por acá ¡No! ¡Uy! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Excelente! Sí ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Wow! ¡Me he salvado! ¡Me vio! Siento que no sé cómo subir Sin que el man Sienta que me subí O sea ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Ya me había metido! ¡Qué desgraciado! Ok Ok, entonces ¡Ya! ¿Y ahora qué hago? Ok Por acá ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde me meto? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! Todo mal Fuck Me agarro Quieta ¡Muy quieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pau! ¡Pau! Ay, ¿será que...? A ver Oh, my God No sé cómo lo pensé Pero funcionó Oh, my God ¡Soy muy inteligente, amigos míos! Run ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Ahhh! En serio parece que hay desfiguro Dios, 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 corre, corre Oh, my God Oh, my God ¡No, pero! Oye, ¿me cambias la ruta así de repente? Dios, 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 Dios ¿Qué fue esto que acaba de pasar? Ya le empezó a trapechacionar los tripas. ¿Qué es esto? Acá no hay comida. Necesito comida. ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! ¡Una salchicha! ¡Coge, coge, coge! ¡Me comí fue al bichito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vean, ahí está la cucha esa! ¡Oh, Dios mío! ¡Excelente! Bueno, 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 amigos. ¡Vamos a llegar hasta aquí! ¡Bien! Gracias por ver el video.